El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, exigió a la Fiscalía General investigar a fondo los presuntos desvíos de recursos públicos de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte. También instruyó a la Contraloría General del Estado a acelerar la investigación para determinar si la ex primera dama usó recursos públicos en beneficio propio de amigos o de algunos familiares. En ese sentido, señaló que pedirá formalmente la intervención de la FEPADE para investigar incluso si hubo desvío de recursos hacia las campañas políticas del 2016 en las que, según Llunes, se desviaron más de 1.500 millones de pesos. Solicitaré formalmente la intervención de las Fiscalías para Delitos Electorales, federal y local, para que investiguen la desviación de recursos públicos para financiar de manera ilícita campañas políticas en el año 2016. Trataremos de recuperar más de 1.500 millones de pesos que presumiblemente se desviaron a ese propósito. Trataremos de recuperar más de 1.500 millones de pesos.